Hola a todos. Una vez más ya estamos de regreso después de este break. Espero todos estemos listos ya. A continuación tenemos el agrado y el privilegio de contar con la presencia de Chema Alonso, quien se desempeña actualmente como Chief Digital Consumer Officer. Es uno de los speakers más populares en las conferencias de hacking de todo el mundo. Ha sido ponente en las principales conferencias de hacking y ciberseguridad del mundo durante más de una década, donde ha presentado muchos de sus trabajos de investigación. Fue Most Valuable Professional de Microsoft durante 12 años en el área de ciberseguridad. En su formación académica, Chema Alonso es doctor en seguridad informática por la Universidad Rey Juan Carlos, donde además obtuvo el título de ingeniero informático. También es ingeniero técnico en informática de sistemas por la Universidad Politécnica de Madrid, institución que lo nombró embajador honorífico de la Escuela Universitaria de Informática. Ha recibido la cruz del mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco y en enero de 2020 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos. Pueden contactar con él en www.mypublicinbox.com Pues adelante, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Chema, y te dejo los micrófonos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por invitarme a estar aquí con vosotros en esta ponencia. Y bueno, gracias a los asistentes por haberos añadido, por haber invertido vuestro tiempo en venir a este workshop y por estar aquí en mi charla. Y quería hacer una charla un poco ligera y entretenida, hablando un poco de lo que yo hago en mi día a día. Como bien han dicho cuando me han presentado, yo llevo muchos años en el mundo de la seguridad, en el mundo del hacking, y haciendo research, haciendo investigaciones de nuevas técnicas de hacking. Es verdad que yo empecé a hacer todas esas investigaciones como parte de mis estudios universitarios y de mis estudios de maestría y luego el doctorado y por eso las publicaba, pero son parte de mi vida. Y desde que recuerdo, pues he estado haciendo research, buscando nuevas técnicas y nuevas maneras donde pueden aparecer vulnerabilidades o problemas de seguridad. Y a día de hoy, a pesar de que soy el Chief Digital Consumer Officer en el grupo Telefónica, soy el responsable de los productos B2C, es decir, para el consumidor final, pues yo sigo haciendo los research con mi equipo. Tengo un equipo que se llama de Ideas Locas, donde nosotros probamos muchas de las nuevas ideas que tenemos en el mundo del hacking, donde buscamos vulnerabilidades o pensamos si una determinada característica en un producto puede ser un riesgo de seguridad, o simplemente analizamos el estado actual de la tecnología desde el punto de vista de la ciberseguridad y del hacking. Así que yo os he preparado una pequeña charla que recoge algunas de estas investigaciones, pruebas, cosas que yo ando haciendo con mi equipo. Es muy difícil recoger en una presentación todas ellas, pero sí que he intentado que sea fácil de seguir y entender. Así que si me permitís, os pongo la presentación, me veis a mí en el recuadrito y empezamos sobre ella. Bien, la presentación va sobre una idea que nosotros tenemos y que para nosotros es siempre algo sobre lo que trabajamos. Y es que cada vez que tú usas tecnología o cada vez que haces algo en el mundo digital, pues estás generando datos, estás utilizando programas o servicios que pueden tener fallos de seguridad, que pueden tener vulnerabilidades. Así que cualquier cosa que utilices, cualquier acercamiento que hagas al mundo tecnológico, pues es susceptible de ser una amenaza o un problema para ti. Así hoy en día que estamos en el mundo del IoT o que estamos con las empresas donde todo se conecta por Bluetooth o que estamos en el mundo donde nos conectamos siempre desde smartphones, desde terminales móviles, pues que hacen una cantidad ingente de cosas, pues siempre hay un riesgo de que nuestra privacidad, nuestra seguridad personal, la seguridad o la privacidad de nuestra compañía, incluso de nuestros países y nuestras sociedades sean un riesgo. Así que yo he cogido y he puesto algunos ejemplos en diferentes categorías que voy a ir reclamando con vosotros. Vamos a empezar por cosas pequeñitas que seguro que muchos conocéis y luego vamos a ir dándole vueltas y vamos a jugar con ello. La primera parte la quiero dedicar a algo que es la vida que hacemos en las redes sociales, ¿no? Cómo estamos haciendo publicación de nuestros datos, de nuestra vida personal en las redes sociales y cómo esto puede afectarnos a los servicios que se están generando hoy en día de inteligencia artificial que van a afectarnos de manera masiva a la privacidad y a la seguridad de nuestras empresas, ¿no? Hay un dato que tengo ahí puesto que lo cogí de un estudio y es el número de selfies que se hacen al día, ¿no? Que es un millón de selfies al día se están publicando en la red, que es poquísimo, ¿no? Un millón de selfies. El resto son fotografías y fotos que nos tiran los demás, pero selfies, un millón de selfies diarios que se hacen. Fotos donde nosotros nos tiramos fotos a nosotros mismos y publicamos mucha información de nosotros. Entre otra cosa, información biométrica, información biométrica de nuestra cara y muchas veces en las fotografías y los documentos que publicamos en cualquier sitio en internet, pues datos mucho más personales, ¿no? Yo hace muchos años desarrollé una herramienta como parte de mis estudios de doctorado que se llamaba La Foca, donde básicamente lo que nosotros hacíamos con esta herramienta es ir a una página web de una empresa, de cualquier empresa, donde están publicados, pues, ficheros en formato Word o en PDF o en Excel o presentaciones, etcétera. Y todos esos documentos los descargábamos, extraemos los metadatos, la información oculta y los datos perdidos que hay dentro de ese documento, que es información, pues, que a veces lleva el nombre del usuario que ha creado el documento, la versión del sistema operativo, dónde está la plantilla y la plantilla es una ruta de red dentro de la organización o dónde está utilizando la impresora y la impresora te habla a lo mejor de protocolos, de modelo de impresora, de direccionamiento de red, etcétera. De tal manera que con todos esos documentos tú puedes pintar el mapa interno de una empresa. Esto no es nuevo, yo lo presenté en el año 2008, si no me equivoco, sí, 2008, en las conferencias de Defcon y hacía un ejemplo, pues, con una web, con la web de la MDA, ¿no? La Missile Defensive Agency, la agencia de defensa de misiles americana, y cómo simplemente con una herramienta como Foca, que es una herramienta gratuita que nosotros tenemos, pues, tú puedes ir, bajar todos los documentos, extraer los metadatos e imprimir el mapa interno de la red. Ahora, nosotros le hemos añadido lo mismo para las fotografías, ¿no? Que tú puedas coger las fotografías y puedas extraer la ubicación GPS donde se encuentra una fotografía. Esta es la herramienta, es una herramienta open source, que la tenemos gratuita, y, pues, como veis, a la parte izquierda tú le puedes hacer un nuevo proyecto y buscar todos los documentos de una web y bajarlos, extraerlos, no os voy a hacer la demo porque ya tiene mucho tiempo, pero como veis, incluso en las fotografías, pues, estáis publicando información personal de dónde vivís, a qué colegio vais, por dónde hacéis deporte, etcétera, lo que puede generar un montón de problemas de seguridad. Y hemos visto casos curiosísimos, ¿no? Militares publicando ubicaciones de bases secretas, cibercriminales publicando fotos de dónde viven y cómo puedes localizarlo, etcétera, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con esa información. Pero dándole una vuelta de tuerca, el siguiente paso al que iba es publicamos muchas fotos en redes sociales y fotos de nosotros como personas y nosotros como ejecutivos o como personal de una empresa. y esto abre un montón de posibilidades, ¿no? Esta es una foto que me hice hace mucho tiempo y que, como veis, no tengo gorro y está una inteligencia artificial que ha creado Microsoft y que es pública para el reconocimiento de celebrities, ¿no? De personas famosas. Y como veis, a mí me reconoce perfectamente, dice, es Chema Alonso, ahí donde está su cara y la confianza que tiene en que soy yo es del 99,4%, ¿no? Y aparece, por ejemplo, Paco Prieto, que está aquí con un 94,26%. Esto a día de hoy se hace con celebrities, pero ¿cuántos pensáis que no existe a día de hoy en todas esas plataformas donde tienen tantas fotos nuestras de redes sociales un reconocimiento de todos y cada uno de nosotros con las fotografías que habéis subido? Pues podéis estar cuasi seguro de que a día de hoy tienen un reconocimiento de todas las personas por las fotos que han subido. De hecho, muchos de los retos que hemos visto, lo de el Mannequin Challenge o el Teen Years From Now, son retos que se han viralizado por las redes sociales, pero cuyo único objetivo era recoger datos para entrenar a las inteligencias artificiales en servicios tan importantes como el de visión artificial, el reconocimiento facial, etc. Y esto además tiene una peculiaridad muy grande y es que te reconocen de maravilla y a grandes distancias, ¿no? Ahí estoy con mi amigo, con Kevin Bignett, que somos amiguetes, nos encontramos en Chile, nos hicimos una foto y nos cambiamos. Yo me puse sus gafas, él se puso mi gorro y si lo subimos a los sistemas de reconocimiento veis que al pobre Kevin le reconocen todavía mejor que a mí, ¿no? Con un 99,51% lo reconoce. A mí sin el gorro me reconoce con un 89,28%, pero aún así te sigue reconociendo. Casi mejor que mi mamá, ¿no? Es capaz de verte la inteligencia artificial y reconocerte. Y si esto lo llevamos al tema de las cámaras de alta resolución, pues estamos hablando de que gracias a esas fotos de selfies que nosotros hemos ido publicando en redes sociales y al avance de la inteligencia artificial, pues con cámaras de alta resolución te pueden reconocer en cualquier sitio. Esto es una foto de alta resolución, lo vamos a ver aquí. Permitidme que os comparta ahora la web. Ahí vamos a compartir la web. No, esta no es. Esta es. Vamos a compartir la otra web. Vamos allí. Vamos allí. Y vamos a compartir esta. Esta de aquí. Vamos allí. Ahí está, ¿no? Esta es la foto de Sennheiser. Son fotos 360 de alta resolución. Y fijaros, con una cámara foto 360 de alta resolución, pues tú puedes moverte y puedes llegar. Pues no sé, vamos a ir aquí a ver quién hay aquí. Y aquí vamos a ver a esta persona que hay aquí. Esta está de espalda, pero por ejemplo, este señor que está aquí. Vamos a ir a verle, ¿no? Ahí veis cómo con una sola fotografía 360 de alta resolución es posible controlar toda una zona enorme. Y por supuesto, si tienes este reconocimiento facial, pues se va a saber. Lo primero que os puede venir a la mente, lógicamente, es la seguridad ciudadana. Pero luego también se puede, si este tipo de cámaras de alta resolución empiezan a estar en manos de cualquiera, se puede hacer seguimiento de empleados de una compañía, por donde se mueven las personas, vigilancia personal, etcétera, ¿no? Es decir, que se abren un montón de riesgos. Y con sistemas de inteligencia artificial, de reconocimiento facial unido a esto, pues puedes traquear a todas las personas. Es como en aquella mítica película, ¿no? Que se llamaba Enemigo Público, donde veíamos que a la gente la seguían con las fotos de satélite. Ahora ya no es necesario ni eso. Si seguimos mirando esto, nos encontramos con otra curiosidad. Y es que muchas veces hablamos de la inteligencia artificial y el reconocimiento facial como si fuera único, como si únicamente entrenáramos una inteligencia artificial y ya está, y ya está para siempre. Y la realidad no es eso. La realidad es que cada inteligencia artificial se entrena con un conjunto de datos y ese conjunto de datos le permite aprender algo. Y yo el ejemplo que os he puesto es una inteligencia artificial en concreto, que es la de Microsoft para el reconocimiento de celebrities. Y como veis, nos reconocía muy bien. Pero se pueden utilizar inteligencias artificiales para cosas de todo tipo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, se puede especializar en reconocer a una única persona. Para eso, cuando hablamos de inteligencias artificiales que reconocen a una única persona, pues nos metemos en el mundo de la generación de personas falsas por medio de inteligencia artificial, ¿no? Sería como que vosotros tenéis una videoconferencia con una persona y realmente no estáis teniendo la videoconferencia con una persona, sino con otra persona que usando una inteligencia artificial está recreando a otra persona. Para que me entendáis, esto probablemente, si tenéis un iPhone y habéis utilizado los servicios de Snapchat, ¿no? Donde tú ves que puedes ponerte la cámara y te reconoce las facciones y te pone una máscara por encima, pues imaginaos que en lugar de una máscara de orejitas de conejo o de muñecos, personajes de dibujos animados, te ponen una máscara que está creada con una persona. Para hacer esto, lo que se hace es que una inteligencia artificial se aprende a reconocer a una persona, por ejemplo, a Chema Alonso. Entonces, esa inteligencia artificial va fotograma a fotograma reconociendo a Chema Alonso y te dice ¿es Chema Alonso o no es Chema Alonso? Y luego ponemos otra inteligencia artificial que tiene que ir creando los fotogramas del vídeo hasta que sea capaz de engañar a la inteligencia artificial que lo reconoce. Una vez que está entrenada, pues tenemos esto. Aquí tenemos a la izquierda a Enrique, un compañero mío del equipo de Ideas Locas, que lo que está haciendo es mirando a la cámara y la cámara le está reconociendo las facciones y la inteligencia artificial que me reconoce a mí ha permitido que se entrene a una inteligencia artificial que me va recreando en tiempo real. Esto está hecho en un ordenador y está hecho a prueba de fallos O sea, está hecho simplemente como testeo y habéis visto que si lo lanzamos a los lados todavía se notaban cortes, etc. Esto lo hicimos hace un año y pico con un ordenador de sobremesa, con un portátil. A día de hoy las inteligencias artificiales son capaces de recrear en una videoconferencia a calidad HD en tiempo real a casi cualquier persona. Solo necesitan los suficientes datos de entrenamiento y la capacidad de cómputo que nos permite hoy las soluciones de nube. Claro, esto puede llevar a que de repente estás teniendo en un entorno de teletrabajo una videoconferencia y crees que la estás teniendo con una persona y la estás teniendo con otra persona. O puedes encontrarte en el mundo de, pues, desde personas mayores que pretendan ser adolescentes hasta ciberatacantes que pretendan ser un personal de la empresa para robar dinero, ¿no? Esto lo hemos visto ya hecho por llamadas de teléfono porque esto, claro, aquí es la imagen, pero necesitaríamos también la voz. Recrear una voz con una inteligencia artificial, con un cognitive service en internet, utilizando servicios cloud es bastante sencillo. A día de hoy, en inglés, está muy, 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 muy perfeccionado y simplemente con poner a una persona a leer un texto durante varios minutos, la inteligencia artificial es capaz de ser entrenada y recrear la voz. Tanto que este sistema ya se ha utilizado para robar dinero en Reino Unido a una empresa robando la voz del CEO y haciendo una llamada telefónica en tiempo real pidiéndole a uno de sus financieros que le hiciera una transferencia de dinero, ¿no? Esto, lógicamente, diréis, ¿cómo se crea la voz si yo no la entreno a la inteligencia artificial? Pues bueno, pues es bastante sencillo. Lo que se hace es utilizar las voces que muchos de los ejecutivos de las empresas pues tenemos en internet, en YouTube, etcétera, sacando la pista de audio, preparando la voz, se entrena esta inteligencia artificial en cuestión de minutos y ya es capaz de reconocer casi cualquier voz, ¿no? Así que, si os fijáis, desde ese punto molón o ese punto divertido y social de publico mis fotos y publico mis vídeos en YouTube, etcétera, hemos llegado a un mundo donde ya no somos dueños de nuestra biometría, ya no somos dueños de nuestra voz y nuestra imagen y nuestra imagen en vídeo porque hoy en día las tecnologías no los pueden suplantar fácilmente. Y como os decía, esto es solo una inteligencia artificial, que la inteligencia artificial se entrena de una manera. Yo os ponía el caso de la inteligencia artificial que reconoce caras de Microsoft. Esta es la inteligencia artificial que vais a ver ahora es la inteligencia artificial que compara personas, ¿no? Entonces, yo publiqué esta foto, me fui a ver a Alice Cooper a un concierto y me hice una foto con él y tal y entonces publiqué la foto y un amiguete mío me dijo que era el George Clooney con gorro, ¿no? Y, sin embargo, lo subí a los sistemas de reconocimiento de Celebrities y, como veis, se reconoce perfectamente. Chema Alonso con un 99,98 y Alice Cooper con un 99,99. Somos Alice Cooper y yo. Sin embargo, como mi amiguete me había dicho que me parecía en esa foto a George Clooney, pues fui a utilizar otra inteligencia artificial entrenada de otra manera de Microsoft también, que es la de comparación de caras, ¿no? Entonces, si veis ahí, a la izquierda, comparado con George Clooney, esa foto, me dice que tengo una cura así del 40 y casi el 50%, ¿no? Es decir, a partir del 50% dice que George Clooney y yo tenemos la misma cara. Si miráis ahí, comparada con el gran Richard Pryor, pues no me parezco en nada, no tenemos la misma cara. Sin embargo, mirando con otra fotografía mía que tengo sin el gorro y con cara serio y en la misma posición, como veis, la inteligencia artificial falla, ¿no? Llega y dice que tenemos la misma cara. Sin embargo, si vamos a la de reconocimiento de celebrities, nos reconoce perfectamente. Él dice que es George Clooney y que yo soy Chema Alonso. Así que daos cuenta este punto porque es muy relevante, porque cuando hablamos de inteligencia artificial y de tecnologías de inteligencia artificial, tenemos que tener claro que cada inteligencia artificial es única, es como un ser humano al que entrenamos de una determinada manera, con un solo conjunto de datos y que muchas veces podemos entrenar una misma inteligencia artificial, clonarlas y si esas siguen entrenándose a sí mismas o siguen en producción aprendiendo, cada una va evolucionando hacia un sitio con diferentes consecuencias y lo que nos vamos a encontrar son ataques, que ya los estamos viendo, que hay muchos ataques a los entrenamientos y a los aprendizajes de las inteligencias artificiales una vez que ya los tenemos en producción, una vez que ya los tenemos. Así podría ser que pongamos un sistema de reconocimiento facial e inteligencia artificial en nuestra oficina para que salte una alarma cuando alguien que entra no sea uno de los empleados y de repente alguien ha hecho un ataque a esa inteligencia artificial y la ha hecho aprender cosas que no debía y aprender otro tipo de personas. Bueno, esta es la parte de la inteligencia de las fotos, las redes sociales y la inteligencia artificial. Pero si vamos a cosas más cercanas, pues nos encontramos en el tema de los dispositivos móviles y la exposición que tenemos solo por usarlo. Nosotros hemos estado investigando esto muchos años y mucho tiempo y os voy a contar un poco una reflexión que hemos hecho de cómo hay que hacer de cómo se podría hacer un ataque organizado a una compañía y por qué es tan importante tener sistemas de detección de amenazas y sistemas de protección de ejecutivos en tiempo real y empieza de algo muy simple y es los dispositivos móviles. Una de las cosas que hacen los dispositivos móviles es conectarse a redes Wi-Fi y como veis se conecta automáticamente pero esto no es gratuito. Para que esto sea así lo que hace cada dispositivo móvil es buscar constantemente los puntos de acceso a las redes Wi-Fi a los que te has conectado antes. Esto quiere decir que la red Wi-Fi está o sea tu dispositivo está exponiendo a todo el mundo que está en tu proximidad cuáles son los puntos de acceso o cuáles son las redes Wi-Fi a las que te conectas. Esto es un problema de privacidad grande porque lógicamente las redes Wi-Fi están todas indexadas en bases de datos no es casual que Android y iPhone tengan un GPS tan ajustado. No lo hacen por la señal GPS lo hacen por la señal GPS y las redes Wi-Fi que tienen al lado ellos saben exactamente en qué ubicación está cada una de esas redes Wi-Fi. Entonces cada vez que estás emitiendo una red Wi-Fi porque tu teléfono quiere conectarse a ellas está intentando conectar está enviando el historial de ubicaciones en las que te has estado conectando previamente así que podrán saber si has estado en un hotel si has estado en una ciudad si has estado en una determinada empresa si has estado en un bar una cafetería etcétera. Esto lo utilizan los atacantes lógicamente para crearte el punto de acceso falso al que tu teléfono se va a conectar automáticamente una vez que ya te hayas conectado previamente a esa red Wi-Fi. Es decir primero ven cuáles son las redes que está buscando tu dispositivo y después te las crean de manera falsa para que para que te conectes a ella aparte de saber toda la información por donde te estás moviendo. Esto abre un sinfín de ataques y muchos de esos ataques pues no los tenemos no son tan conocidos estamos muy acostumbrados a las a las direcciones IPv4 pero desde hace ya muchos años desde hace muchos años desde hace 15 años los sistemas operativos empezaron a trabajar en IPv6 y desde hace años el protocolo nativo por el que se comunican dentro de las redes locales es IPv6 de hecho esta fue una de las investigaciones en las que pues estuve como dos años trabajando con mi equipo para hacer un montón de ataques que los sistemas de monitoreo que tenemos en nuestras redes que se basan solo en IPv4 ni veían ni los ven y existen un montón de ataques como los ataques Slack los ataques de HCP V6 los de Web Proxy Auto Discovery en versión IPv6 los ataques de Bridging HTTPS de IPv4 a IPv6 donde haces que el cliente cambie de protocolo y empieza a generar un montón de ventanas de ataque y estas funcionan también en vuestros dispositivos móviles que también funcionan con IPv6 y en vuestros portátiles que se conectan a redes wifi que muchas veces no son las que vosotros pensabais simplemente os han creado una red wifi como os he dicho anteriormente así que el tema de los ataques IPv6 es un ataque muy conocido yo siempre os lo remarco porque todavía la gente sigue hablando de IPv4 y probablemente si os hago una de las sencillas pruebas que le hago a mi equipo que es muy fácil que es le pongo dos equipos y un router en medio con dos segmentos de red y les digo que me pongan direcciones IPv6 para que haya un ping para que haya conectividad pues probablemente alguno de los que estáis ahí no seríais capaces de superar esa prueba y esto es un problema porque quiere decir que no le estamos prestando la suficiente atención al IPv6 como debiéramos pensarlo y está en todos nuestros dispositivos funcionando y como protocolo por defecto esto nosotros lo llevamos al siguiente punto somos capaces de saber que aplicaciones tiene un dispositivo móvil instalado simplemente por el tráfico de red que hace el tráfico de red que genera pues sí hicimos una de las cosas que nosotros hicimos en el equipo de ideas locas es un servicio donde nos descargamos todas las apps y a día de hoy lo hacemos todavía en tiempo real que se publican en los markets de iPhone y de Android esas apps las abrimos vemos son todas las URLs a las que cada una de esas apps se está conectando y después analizamos el tráfico que se genera desde tu dispositivo de tal manera que viendo el tráfico que genera tu dispositivo somos capaces de decirte el sistema operativo que tienes exacto el modelo y las apps que tienes con probabilidad instaladas en tu dispositivo el saber qué apps tiene lógicamente permite hacer un perfilado y saber si tienes alguna app vulnerable que pueda ser atacada pero existen ataques mucho más elaborados y estos son los ataques que se llaman de las gremlin apps y que durante los años 2014 2015 empezaron a estar muy de moda y que por supuesto es la gran batalla que tienen los gobiernos de Estados Unidos y los gobiernos de China para querer controlar las apps y es que una app que tiene permisos sobre un dispositivo móvil se puede volver maliciosa de la noche a la mañana y puede atacar no a todos los usuarios que tienen instaladas esa app sino atacar a un usuario único y exclusivamente probablemente muchos de vosotros habéis cogido vuestro teléfono móvil y habéis bajado un jueguito para vuestros hijos o vuestras hijas que te pide o de dibujar o de filtros o de cuentos y uno de los permisos que te pide es el de acceso al carrete de fotos ¿para qué? pues bueno pues para guardar simplemente para guardar las fotos o los dibujos que hacen en esa aplicación esto que parece muy inofensivo y que además en tu mente tiene sentido que te pida el permiso de acceso a la cámara de fotos pues puede complicarte la vida porque igual que tiene acceso a esa a esa foto puede acceder a cualquier foto del carrete incluso puede seleccionar y buscar fotos donde haya un porcentaje de nudity en concreto buscar fotos de personas desnudas y además esa opción se puede habilitar por una persona en concreto simplemente si tenemos el permiso de Get Account en Android o tenemos el permiso de Red Phone State donde sabes el número de teléfono podrías tener una red enorme de aplicaciones que tiene instalado millones de personas buscar la persona que tiene un determinado número de teléfono o un determinado cuenta de correo electrónico en ese dispositivo y decirle vale de esta persona dame todas sus fotos con nudity más de 80% o de esta persona dame todas sus fotografías o dame todos sus contactos o dame lo que quiera es decir vuelves maliciosa solo ese app por eso es tan peligroso que una aplicación móvil que una aplicación móvil instalada en tu dispositivo esté a la venta pues porque lo que hacen los cibercriminales es ir y los cibercriminales y los que quieren realizar espionaje es ir y buscar qué apps están en venta cuáles son los volúmenes de los usuarios que tienen esas apps y cuáles son los permisos que tienen así que de repente pues puede ser que esa persona que esa aplicación tan sencillita que tú te has instalado se acabe de convertir en el problema para la seguridad tuya de tu empresa o el espionaje a nivel nacional que es por lo que tienen tanto por lo que en Estados Unidos y en China tienen tanta aprensión a que una base muy grande de usuarios o de ciudadanos de su país tengan instalado una app por una empresa que está bajo la jurisdicción de otro gobierno que supongo que conocéis todo el caso de TikTok etcétera esto de las botnets es muy se puede hacer de manera pues muy burda como es este caso donde vemos una gremlin app que primero se sube al market como veis como una aplicación de escritorios y luego evoluciona para convertirse en un malware que lo que te va a hacer es estafas de SMS robo de datos te va a hacer una estafa masiva mucho más burda o se puede hacer mucho más selectiva ¿no? que es creándote la botnet vas metiendo aplicaciones que vas comprando o que tú mismo vas generando o como hicimos en esta investigación con una idea con una idea que tuve que vas robando ¿no? pensad que y esto es una investigación que hicimos y entregamos a los cuerpos de seguridad porque nos parecía muy peligrosa si una aplicación móvil tiene un desarrollador y ese desarrollador se olvida de la app o simplemente fallece el desarrollador la cuenta de correo electrónico de ese desarrollador caducará cuando lleve mucho tiempo sin utilizarla la cuenta caducará si hay una una asincronía entre cuando caduca la cuenta de correo electrónico y cuando caduca la cuenta la aplicación en el market de aplicaciones alguien podría recrear la cuenta de ese desarrollador recuperar la contraseña como veis aquí y tomar acceso de esas aplicaciones y volverlas maliciosas ¿no? y como veis nosotros utilizando esta base de datos que os decía de aplicaciones bajadas de los marketing mirando los desarrolladores pues hicimos un sencillo script un sencillo programa que iba buscando si las cuentas de correo electrónico de los desarrolladores de esas apps seguían vivas o habían muerto y si habían muerto esas cuentas de correo electrónico las recreábamos pedíamos recuperar contraseña de la consola de developers de Android y de iPhone y conseguíamos acceso a las aplicaciones para que se podían volver maliciosas ¿no? esto es un riesgo que hay que controlar y esto todos estos riesgos son simplemente porque tú te has bajado una app que es una app gratuita que has instalado que es un jueguito o porque en tu empresa no tienes un control de la gestión del parque de aplicaciones móviles que se pueden entregar que se pueden instalar tus empleados ¿no? y cualquiera de ellos que caiga en una de estas Greenlink Botnet es un agujero de seguridad para el resto de la compañía nosotros hicimos una una Greenlink Botnet con esto y como os decía tú tienes un panel de control tienes la app varias apps que te van diciendo yo estoy instalada en este teléfono móvil y tengo estos permisos entonces con el panel de control dices quiero volver malicioso a esta dame las fotografías hicimos una prueba donde por esteganografía pasábamos en la fotografía el comando la aplicación nosotros volvíamos maliciosa en la fotografía poníamos el número de teléfono de la aplicación que queríamos que se volviera maliciosa y el comando entonces cuando se leía el número de teléfono y correspondía con el de la víctima esa aplicación se volvía maliciosa y ejecutaba el comando que iba puesto en la fotografía de tal manera que teníamos un canal encubierto que me permitía comunicarme con la con la Gremlin app solo con la de la víctima sin que se levantaran sospechas en el rastro de los de los dispositivos vale esta es la parte del móvil y los y las aplicaciones móviles ahora llegamos al siguiente punto y es que pasa con todas las cosas que estamos instalando y con las con los dispositivos con las conexiones bluetooth que probablemente llevaréis instaladas en vuestros terminales ¿no? Llevaréis bluetooth porque tenéis pues los los airpods conectándose por bluetooth o tenéis el apple watch o tenéis un smartwatch o tenéis cualquier otro dispositivo por bluetooth pues esto se ha convertido en una en una jaula ¿no? en una jauría de dispositivos a nuestro alrededor lo primero de todo es la cantidad de dispositivos que tenéis metidos en la empresa sin controlar por nadie accesibles por por VLE que es bluetooth low energy podéis bajaros cualquier escáner este es un escáner que nosotros utilizamos en nuestra en nuestras oficinas y podéis ver cantidad de dispositivos que están dando información personal dispositivos a veces que no tienen protocolos de de seguridad que tienen protocolos que pues que nadie conoce porque es una bombilla o porque es un proyector de de diapositivas en una en una en una oficina en una sala o un termostato yo que sé nos encontramos de todos si cogéis y hacéis una prueba por vuestra empresa y os paseáis con un escáner de VLE veréis la cantidad de dispositivos que hay que están emitiendo y que están preparados para que alguien se conecte a ellos para que alguien se conecte y haga algo con ellos así que puede ser una una puerta de entrada a la seguridad de de una organización nosotros hicimos una cosa porque a mí se me di cuenta de que de que Apple utilizaba las mismas las mismas medidas de seguridad cuando te conectabas desde un iPhone a un manos libre de a un hands free en un en un vehículo que cuando te conectabas de a un altavoz Bluetooth entonces a mí se me ocurrió hacer una cosa y es que cuando tú te conectas con un dispositivo móvil a un aparato Bluetooth los dos tienen que entender el mismo el mismo lenguaje entonces para eso se utiliza lo que se llaman perfiles por ejemplo un altavoz Bluetooth reconoce el perfil de de audio de audio y vídeo ¿vale? por ejemplo entonces se abre la conexión Bluetooth para el perfil de audio y vídeo distribution Apple tiene el perfil de audio y vídeo por ejemplo pero también tiene el perfil de manos libres igual que tiene también el perfil de los cascos o sea tiene diferentes tipos de perfiles Bluetooth cada dispositivo Bluetooth al que se conecta le dice a Apple al dispositivo iPhone cuál es el idioma que quieren hablar por Bluetooth quiero hablar el de un altavoz el de un manos libre o el de el de la rumba me lo estoy inventando ¿no? o el de cualquier cacharro Bluetooth entonces viendo que las opciones de seguridad cuando tú elegías un perfil u otro eran las mismas para para el dispositivo iPhone pues a mí se me ocurrió que deberíamos crear un altavoz Bluetooth pero ese altavoz Bluetooth una vez que te hayas conectado cambiar el idioma y decir que es un manos libre ¿y qué característica tiene cuando eres un manos libre? pues que cuando eres un manos libre le puedes solicitar por el perfil Bluetooth de manos libres la lista de todos los contactos de la agenda del dispositivo así que creamos Dirtitude que no es nada más que un un altavoz de música donde tú te conectas por Bluetooth aquí lo tenemos a la derecha te conectas a ese altavoz y el altavoz una vez que te conectas pues lo pones y le y escucha música no hay ningún problema sigue funcionando perfectamente y poniendo música sin embargo lo que hace el altavoz a la derecha solo es ACDC como habéis visto lo que hace el altavoz a la derecha como veis es una vez que el usuario de la izquierda que es lo que él vería pone música se ha conectado al altavoz y pone música y suena por el altavoz Bluetooth en la derecha lo que vais a ver es que nosotros nos cambiamos el perfil automáticamente el altavoz dice ya no quiero hablar el de altavoz quiero hablar el de manos libre y lo que veréis es que se cambia a manos libre y la opción que tenía Apple por defecto el iPhone era sincronizar contactos y entonces lo que hace el altavoz es coger toda la agenda de contactos de tu dispositivo iPhone y enviarla a un servidor en la nube donde lo teníamos controlado así que cualquier empleado de una empresa que le regalamos un altavocito de esto y se conectaba a escuchar música una vez nos estaba enviando toda la lista de contactos número de teléfono mensajes notas que tenía en esos contactos etcétera ¿no? y esto lógicamente cuando se lo contamos a Apple Apple lo ha corregido a día de hoy y si ahora cambias en el altavoz y dices pasas a ser humano libre te pregunta te sale una opción que ahí habéis visto que antes no salía en la que te dice oye ¿estás seguro de que quieres darle toda la lista de contactos a este dispositivo? antes no lo hacía y se abrió esta ventana de ataque ahora otro de los problemas que tenemos con Apple y que creo que está mal son los altavoces los AirPods cuando tú conectas un altavoz AirPods unos AirPods Pro a cualquier iPhone por Bluetooth automáticamente queda registrado como que tú puedes saber si esos cascos si esos AirPods Pro están cerca o no tuya de tal manera que cualquier persona se parea una única vez a tus AirPods Pro y a partir de ese momento te puede monitorizar cuando entras y sale porque siempre que tus altavoces tus AirPods Pro están cerca él lo puede ver en todo momento y sin embargo si pasara que te robaran los AirPods y esa persona se llevara los AirPods lejos de tu alcance Bluetooth aunque tú entraras en Find My Eye iPhone nunca verías que tus AirPods están en otra ubicación siendo utilizados por otra persona esto es algo que creemos que Apple tiene que arreglar se lo hemos comunicado y esperemos que lo cambien otra de las cosas que sucede es que cuando utilizas AirDrop en los dispositivos Bluetooth dentro de tu dentro de tu empresa para pasarte desde iPhone para pasarte archivos de una foto de un teléfono a otro pues el protocolo tiene un leak de información y unos investigadores publicaron la forma de cómo se podía sacar la información del dispositivo y nosotros hicimos creamos una herramienta que se llama perdón que está aquí se llama AirDrop Crazy de tal manera que simplemente monitorizando la red cuando la gente empieza a conectarse con AirPods nosotros podemos escanear y sacar toda la información de todos los dispositivos con quien se conecta que está haciendo etcétera simplemente porque el AirPod tiene o sea AirDrop tiene un leak de información donde puedes sacar los nombres del teléfono de la persona esto significaría que tú estás en una red alguien utiliza AirDrop y tú tienes su número de teléfono sus usuarios sus cuentas etcétera esto sacar el correo electrónico y el número de teléfono es algo que puede ser peligrosísimo para realizar ataques a personas o para la reputación de los directivos y una de las cosas que que construimos para demostrar esto es un servicio que le llamamos Dirty Business Card yo yo no tengo tarjeta de visita y no uso tarjeta de de negocios donde te viene pues el nombre los apellidos el puesto el número de teléfono el correo electrónico etcétera así que lo que nosotros hicimos para demostrar que que no que la gente no tiene cuidado de sus identidades dentro de las empresas pues es un servicio que cada vez que me daban una tarjeta de visita lo escaneamos sacamos el número de teléfono y el correo electrónico y a partir de ese momento investigamos en fuentes abiertas en bases de datos donde hay donde hay leaks de de creación de cuentas para saber si una persona tiene cuenta ahí pues donde ese correo electrónico ha sido dado de alta si se ha dado de alta en redes sociales si se ha dado de alta en plataformas de de buscar parejas si se ha dado de alta en plataformas en club deportivos o en en todos los sitios y lo mismo con el número de teléfono de tal manera que sacamos un mapa de todos los servicios y todos los lugares donde donde tiene tiene cuenta esa persona y lo que lo que hacemos a partir de ese momento aparte de tener un perfil totalmente detallado de 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 la persona de una empresa para saber dónde tiene esa persona exposición en la red pues a partir de ese momento se abre la posibilidad de los ataques de watering hole es decir ya no le ataco en la empresa le ataco a través de esos servicios y busco pues hacerme contacto en esa red social hacerme contacto en esa red de buscar pareja etcétera simplemente porque le he podido hacer todo ese perfilado a la persona y creedme que cuando se hace un ataque dirigido a un financiero para robarle dinero de una empresa o a un ejecutivo lo primero que van a hacer es buscar toda la información de esa persona por sistemas parecidos a este utilizando bases de datos de open source intelligence por eso es muy importante que los ejecutivos de una empresa estén monitorizados por equipos de seguridad que que evalúen en todo momento cuál es el riesgo y la exposición que tienen a través de internet ¿y cómo se ataca en esto? pues bueno pues me lleva a la última cuarta parte que es el correo electrónico ¿no? el correo electrónico es el gran problema de todas las organizaciones y en la vida personal ¿no? de hecho yo os decía al principio yo no uso correo electrónico hacia afuera hacia internet yo tengo un buzón en mypublicinbox.com barra chemalonso donde cualquiera me puede conectar pero no hay un buzón de correo electrónico y el tema de utilizar de no tener correo electrónico es que a día de hoy el 99% de los ataques a las organizaciones empiezan por un phishing o un spear phishing donde tú le envías un correo dirigido a una persona concreto muy clarito muy cocinado para que esa persona lo dé por verdadero lógicamente antes has hecho todo el trabajo de aprender quién es esa persona de conocer como os decía con Tirti Business Card o con algo similar dónde tiene servicio dónde se expone qué cuenta qué le interesa con quién se relaciona etcétera de tal manera que le hacen ataques de phishing o de spear phishing a esa persona en concreto para robarle la información y conseguir el robo de esa información y esto lleva a ataques que pueden ser tan tan civilinos como que en lugar de robarte robarte el usuario y la contraseña que es algo que todo el mundo está bastante alerta a día de hoy pues te vamos a robar el token out el token out de tu plataforma IDP y esto la gente no está tan tan entendida no lo tiene tan preparado no está tan listo como para que si me roban un token out sepa qué es lo que está pasando y esto no lo encontramos con cosas como esto esto es un mensaje donde aparece un aviso de citación etcétera con un link y ese link lo que lleva es a un descarga de un fichero doc que cuando vas a entrar te pide que le des permiso a esta app y esta app que como veis es una cuenta un experimento con telefónica lo que hace esta app pues tú estás bajando un doc te piden de Microsoft tú tienes cuenta en Microsoft pues le puedes dar ok pero lo que estás haciendo es le estás dando un token out con todos estos permisos para que la aplicación que está controlada por el atacante tenga acceso vía cloud es decir vía los servidores de Office 365 en este caso a todos tus contactos a todos tus correos electrónicos a todos tus ficheros subidos en OneDrive etcétera y no necesita tu usuario y tu contraseña ya le has dado un token out ya le has autorizado a que con ese token sin saber tu usuario y tu contraseña pueda ir a OneDrive y decir tengo este token o pueda ir a Office 365 quiero este token quiero toda la lista de contactos tengo este token quiero toda la lista de correos electrónicos tengo este token quiero enviar un correo electrónico tengo este token quiero borrar un correo electrónico tengo este token quiero descargarme este archivo es decir tienen acceso a todo solamente con robarte el token out y digo que los usuarios no están preparados porque nosotros les hemos entrenado a que no se fíen de usuarios y contraseñas a que se fijen si está el candadito a que si está verde a que además sea el dominio oficial y cuando se roba un token out todo eso es así es perfecto para que entendáis cómo funcionan los ataques de robo de out es tan sencillo como que el funcionamiento normal de un sistema de seguridad basado en out es que yo tengo aquí el usuario que es el segundo que es el dueño del activo que el activo es la casa que podría ser el correo electrónico los archivos en office 365 lo que sea y yo tengo aquí el policía que es el el autenticador es el el idp de tal manera que llega un obrero que es una aplicación y dice hola vengo a reparar la nevera me das autorización que es ese cuadrito donde se piden los permisos yo no le doy usuario y contraseña no lo tengo que teclear lo que hago es le doy un token o out le digo toma esta tarjetita toma este token donde tienes esta serie de permisos y enséñaselo al guardia y luego ya va la aplicación sin contar conmigo a hablar directamente con el guardia yo una vez que ya le he dado el permiso ya le he dado el token o out ya no necesita mi interacción ya puede hablar directamente con office 365 y decirle hola puedo entrar este mi token y el policía como tiene un token válido lo que hace es permitirle entrar en casa igual si es una aplicación maliciosa y el usuario no se entera si una aplicación maliciosa consigue una autenticación va a tener exactamente los mismos privilegios sobre los activos de esta persona para entrar y robar lo que sea y esto lo hemos visto en ataques de todo tipo desde cuentas que suplantan a spotify cuentas que suplantan a una herramienta anti spam o como hemos enseñado antes un supuesto programa que te dice que para descargarte un feature award tienes que autorizar esa información nosotros hemos hecho una herramienta que se llama SAPO que tenéis aquí que hace este ejemplo donde tenemos a la izquierda el ordenador del atacante y a la derecha la víctima y lo que vamos a hacer desde allí es hemos automatizado todo el proceso hemos hecho una aplicación a la izquierda en OneDrive a la derecha tengo el correo electrónico y desde SAPO lo que voy a hacer es a mi aplicación maliciosa de OneDrive que me he registrado en OneDrive pedirle que el usuario de la derecha me firme un token así que lo que hago es le envío un correo electrónico de spear phishing preparado para que me dé el token le pongo el usuario elijo la aplicación en este caso de Windows Live le doy se genera el correo y lo que ha hecho ha sido enviar un correo de spear phishing a la derecha donde ahora actualizaremos y nos llegará ese correo y cuando el usuario lo lea aparece como que es una solución de anti-spam tal fenómeno pero si el usuario hace clic y me da el token ya tengo acceso total este es el correo muy bonito un spear phishing lo que queráis le das a a aceptar y cuando le das a aceptar te sale la lista de permisos y si os fijáis es el dominio original de Windows Live está verde tiene el candadito es de Microsoft Corporation el certificado le hemos entrenado al usuario para hacer clic todo lo que le hemos dicho de ten cuidado con el phishing es para que haga clic aquí y cuando el usuario hace clic aquí pues acaba de perder toda su vida digital todo está perfecto pero un momento que el usuario hace clic y acepta ahí veis los permisos que le vamos solicitando en la URL que el usuario no se lo va a mirar que no es nada más que lo que veis ahí pues si el usuario hace clic y acepta lo que va a suceder es que a mi herramienta que ya lo tengo todo automatizado pues me va a llegar un token válido y al usuario le hacemos la redirección a donde sea y a la izquierda yo tengo mi aplicación con el token ahí está y una vez que tengo la aplicación con el token pues ya puedo utilizarlo ¿para qué? pues en este caso como es un token de Windows Live pues puedo acceder a ver toda su estructura de ficheros lo que tiene guardado puedo subirme bajarme presupuestos etcétera puedo monitorizar el correo electrónico de una persona durante meses y en el momento en el que se vaya a producir una transferencia de dinero cambiar el correo electrónico y poner otra cuenta corriente o hablar con el cliente que me tiene que pagar y cambiarle directamente la transferencia y en lugar de hacérmela mi banco que me la haga un banco a Hong Kong etcétera y aquí como veis se pueden hacer todo este tipo de ataques y los token o out la gente no los conoce no está al día de esto y lo tienen los usamos en Office 365 en Gmail en Twitter en Facebook todos los IDPs utilizan token o out pero muchos más de los sistemas que tenemos y ¿qué sucede si tienes acceso a todo el correo electrónico? pues bueno pues yo hice se me ocurrió que una de las ideas graciosas era hacer un Ransom Cloud yo accedo a tu correo electrónico y como tengo un token válido te cojo todos los correos te los saco te los cifro te los dejo cifrados y si lo quieres descifrar pues tendrás que pagar por ellos porque si no no te descifro los correos electrónicos como veis aquí este es un ejemplo que hace Kevin Migny que como os he dicho antes de Amiguete y utiliza nuestra plataforma SAP o en sus presentaciones y bueno pues así funciona el Ransom Cloud en definitiva y por no alargarme demasiado en la charla que me he alargado mucho como veis el número de esquinitas que tiene la tecnología es muy grande y conocer todas es algo muy complicado y no podéis esperar que los empleados o los ejecutivos de tu compañía que se dedican a negocio que se dedican a operaciones dedican a otra cosa conozcan todos los riesgos y por supuesto si alguien piensa que con sentido común es suficiente estáis totalmente equivocados ¿no? el sentido común lo que te lleva es a cuántas protecciones tecnológicas cuántos cuántas tareas de seguridad tengo que hacer para evitar que cualquier interacción que tenga con mis con tecnología mis empleados se convierta un riesgo para esa persona para la organización o como hemos visto que cambie la manera en la que trabajamos en la sociedad ¿no? así que hasta aquí la presentación y bueno y ahora si queréis pues entramos en un turno de preguntas ahí si no nos da tiempo pues bueno como decía mi contacto en My Public Inbox para hablarlos después y nada estoy abierto a preguntas a que queráis hacerme ahora claro Chema muchas gracias muy interesante tu presentación a ver te voy a yo voy a esta van a estar poniendo aquí en el chat las preguntas y yo voy a servir como la voz de nuestros clientes que están aquí presentes a ver una herramienta de firewall de email podría ser capaz de prevenir ataques como los de la herramienta SAPO que se presenta bueno al final en seguridad no hay una herramienta no hay una solución perfecta en prevención un firewall es una herramienta de prevención y cuando hablamos de seguridad ya hace tiempo que sabemos que la seguridad es invertir en prevención invertir en detección porque sabemos que no vamos a detectar todo invertir en respuesta en mitigación y respuesta para saber cómo vamos a responder cuando el atacante tenga éxito y por último trabajar en el resilience en cómo hacemos que la plataforma vuelva a funcionar después de que un atacante tenga éxito en el caso de SAPO por supuesto podríamos poner un análisis de correo electrónico y ver cuando se están solicitando tokens pero va a ser el juego del gato y el ratón es como los ataques de phishing y spear phishing ¿hemos conseguido acabarlos con sistemas anti-spam o sistemas de seguridad en el correo electrónico? No, no lo vamos a conseguir hay que hacer cosas por ejemplo cuando tenemos un IDP corporativo de Office 365 pues existe formas de configurar y hacer un hardening para que las aplicaciones no puedan pedir un token no out al usuario para que se puedan poner solo aplicaciones registradas pero firmadas digitalmente en listas blancas luego por supuesto podemos poner un firewall o una protección a nivel de correo electrónico pero el trabajo es más holístico tenemos que pensar en cómo qué hago a nivel de detección qué hago a nivel de o sea a nivel de prevención qué hago a nivel de detección y qué hago a nivel de respuesta que eso es la base de la seguridad informática atacar el problema a todos los niveles Gracias Chema Esteban Licona dice bajo la panorámica que expones cuál es la recomendación para mitigar los riesgos quizá las recomendaciones principales porque es como muy amplio Sí esto es muy amplio la seguridad informática es la protección es una ciencia y es verdad que tiene mucho de artístico sobre todo esta parte que me dedico yo con con mi equipo Ideas Locas de hacer research y de imaginar y buscar cosas pero cuando hablamos de gestionar la seguridad de una empresa hablamos de de gestión hablamos de metodología hablamos de planificación y esto pues consiste en garantizar la seguridad pues en gestionar la integridad la disponibilidad la confidencialidad de los datos alcanzando un nivel de haciendo los procesos de fortificación de las plataformas los procesos de auditoría de plataformas a la hora de implantarlas el ciclo de vida seguro de la aplicación luego después aplicando metodologías de prevención de detección de respuesta etcétera y luego iterando constantemente sobre todo si cada uno de los servicios para para hacer que cada año no estemos arreglando el mismo problema que cada año no estemos arreglando el problema de la identidad que cada año no estemos arreglando el problema del parcheo de de sistemas operativos y de software en la compañía por eso es fundamental que una compañía tenga un buen ciso que tenga un buen ciso que sea un buen gestor que entienda bien la seguridad y cuál es el ciclo de vida de 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 la seguridad dentro de una compañía que vaya haciendo ese plan director que le permita ampliar el nivel de madurez en cuanto a seguridad año a año y sobre todo pues que entienda cuáles son los riesgos que se pueden gestionar internamente cuáles son los que hay que transferirlos y tener equipos que te los gestionen y cuáles son los que hay que asumir o transferirlos de una manera financiera pero es un es un trabajo de gestión pura y dura muy muy estricta tienes que tener tu tu metodología tu cuadro de mandos para cumplir tanto la parte de confidencialidad integridad y disponibilidad como luego toda la parte regulatoria y legal que también es importante gestionarla dentro del área de seguridad Gracias Otra pregunta ¿Recomiendas crear un equipo de investigación para detectar la evolución de las vulnerabilidades y los esquemas de ataque relacionados? Bueno esto lo puedes hacer in company o lo puedes subcontratar es evidente que las empresas de ciberseguridad tienen que tener estos equipos los equipos de research de innovación para buscar esas vulnerabilidades y cómo van evolucionando Yo creo que una que una empresa tiene que tener su equipo de de auditoría previa puesta en producción ¿Vale? Es decir los que hacen la seguridad y el CUA de seguridad antes de el Quality Assurance de seguridad antes de poner en producción que tienes que tener luego tus equipos de que te garantizan tu equipo Blu Team que te garantiza que vas a tener cumplir la normativa de seguridad de la empresa en todos y cada uno de los servicios que tienes dentro de la compañía y luego tener tu equipo Red Team que lo que hace es bueno hemos hecho la política de seguridad previa puesta en producción hemos hecho el Blu Team pero puede que se nos haya escapado alguien ¿no? ¿Cómo que va algo que se nos haya escapado como lo vamos buscando con libertad ¿no? Entonces armar ese ciclo de vida desde desde el desarrollo seguro la puesta en producción segura la auditoría la gestión continuada de la seguridad la fortificación la congestión continuada de la seguridad y la búsqueda de vulnerabilidades es un trabajo que lo puedes hacer en company o lo puedes hacer con servicios profesionales ¿no? Hoy en día tener servicios profesionales cualificados de ciberseguridad es muy caro es un costo que muchas empresas no se pueden permitir porque son profesionales muy valiosos ¿no? y si a esto le sumamos a los equipos de ciberinteligencia que están buscando las amenazas en internet que pueden afectarte a tu compañía pues el el costo de hacer esto en company puede ser puede ser muy grande ¿no? Pero si lo puedes permitir bien si no pues tienes que buscar alguien que te pueda proveer eso como servicio Ok gracias Chema la siguiente pregunta dice La carrera de prevenir contra amenazas es todo un ciclo que cada vez es más corto ¿con qué frecuencia actualizas tu estrategia de seguridad o cada cuándo cada cuándo evoluciona? Dicho en otras palabras cada cuándo debería subir de nivel Pues mira te digo cómo lo hacemos nosotros nosotros hacemos una actualización casi constante de la política de seguridad basada en en postmortes ¿no? Nosotros por supuesto tenemos incidentes de seguridad que tenemos que gestionar algunos se detectan en prevención otros en una fase de detención incluso algunos llegan y tienen éxito y los tenemos que gestionar ¿no? Entonces en ese en ese proceso después es importante que aprendas cuáles son las medidas que tienes que mejorar en prevención en detección y en respuesta para iterar sobre sobre esa política y darte cuenta que algo que tú tenías en tu política de seguridad no está funcionando bien porque te están se te han colado amenazas dentro de la red y luego trabajar mucho con los researches o los investigadores de seguridad que al final son los que los que antes te avisan de cuando va a haber un problema ¿no? Yo he llegado os he contado el problema de los de OAuth en las empresas y si tenéis Office 365 estoy seguro de que vais a coger ahora y vais a ir a preguntarle a los equipos de Office 365 oye ¿cómo gestionamos los tokens OAuth dentro de la empresa? y eso es bueno porque los equipos de seguridad tienen que estar formándose constantemente en cuáles son las nuevas amenazas y cómo aplicar la mejor política de seguridad dentro de la empresa ¿no? Ok muy relacionada a esta respuesta Chema hay otra pregunta que si recomiendas los Security Bounty Programs estos programas en donde te inscribes y te dan información acerca de las vulnerabilidades o bugs que pueden ir detectando Bien cuando participas en un bounty tienes que tener un nivel de madurez en seguridad ya alto ¿no? porque si no lo que te expones es que de repente te aparezcan 20.000 fallos de seguridad de repente alguien ha empezado a mirar la seguridad de tu empresa y te ha encontrado un fallo y de repente ese fallo te puede afectar mucho entonces yo sí lo recomiendo pero como una parte como una fase de madurez es decir si eres Apple o eres Facebook que tienes una inversión en ciberseguridad enorme o eres una empresa que tiene un nivel de madurez en seguridad alto pues yo te recomiendo que completes esa madurez con las investigaciones profesionales de los Bounty pero si no date por seguro que te vas a poner en un Bounty y al día siguiente vas a tener 300 fallos de seguridad que vas a tener que pagar y que no vas a tener que no vas a poder gestionar a corto y vas a vivir con un serio problema entonces lo ideal es que hagas todo el trabajo previo antes y luego te metas en un Bounty Program nosotros recomendamos que antes de meterte en un Public Bounty Program de estos lo hagas con invitación que es como lo hemos hecho nosotros para subir el nivel de madurez es decir tienes empresas a las que primero les contratas auditorías de seguridad y una vez que ya les tienes contratadas las auditorías de seguridad pues tú luego les invitas a vale yo ya no os pago más auditorías de seguridad pero si quieres yo os voy a pagar un Bounty por fallos de seguridad y esto te va a permitir testar saber el nivel de madurez que tiene la seguridad de tu organización o sea que antes de ir a un Public Bounty Program y probar algo por invitación ok en lo que alguno de los sus clientes se anima a hacer alguna otra pregunta yo te hago una Chema nos has hablado de muchos ataques nuevos de todas las tendencias varios de ellos están orientados a dispositivos móviles que además con la pandemia pues el Home Office se ha elevado tremendamente hablamos de los Airpods del Bluetooth etcétera etcétera hablando de la de la infraestructura central de las organizaciones ¿qué tendencias puedes comentarnos acerca de algunos ataques que tú hayas visto últimamente? bueno lo que estamos viendo es un lo que más estamos viendo y que está destrozando a las organizaciones sorprendentemente es el impacto del ransomware que está entrando utilizando de manera muy rápida vulnerabilidades que son que son públicas y conocidas ¿no? entonces lo que lo que vemos es que la el ataque básico de correo electrónico más ransomware con una vulnerabilidad pública sigue haciendo muchísimo daño a las organizaciones porque a pesar de que tienen políticas de parcheo de actualización de sistemas operativos no la tienen en todos los rincones de la organización en el router en los switches en los servidores de backend etcétera ¿no? y eso está generando problemas serios y no hace falta nada más que veáis las noticias ¿no? en España varias grandes organizaciones han sido afectadas recientemente con ransomware lo hemos visto hospitales hemos visto pues bueno vimos hasta compañías como Fitbit ¿no? que dejó de poder operar simplemente por un ransomware que se había colado con un correo electrónico dentro de la de la empresa ¿no? entonces yo siempre digo a las a las organizaciones ten un buen CISO y fix the basics o sea fix the basics parcheo identidad segmentación protección perimetral fortificación de servidores o sea cosas muy básicas ¿no? hace el 101 ¿no? el level 101 y después ya itera ¿sabes? itera y ponte a hacer cosas súper chulas y móntate un CISIR y móntate pero tienes que tienes que hacer el fix the basics ¿no? no tiene sentido querer correr antes de andar ¿no? vas a tener un problema correo electrónico ransomware y luego justifica porque te has gastado ese dineral esa millonada de dólares en sistemas súper molones de seguridad cuando te dan cola un ransomware por un correo electrónico de acuerdo perfecto muchas gracias pues parece que ya no hay alguna otra pregunta así que te agradecemos mucho tu tu plática muy enriquecedora para este foro Chema de verdad muchas gracias es un gusto tenerte con nosotros y bueno ahora es peculiar con estos temas remotos por un lado también es mucho más fácil porque te tenemos ahí desde España buenas tardes noches ya para ti así que así remotamente repito es un poco sui generis pero bueno pues un aplauso Chema de verdad muchas gracias muchas gracias yo me he puesto el fondo de Madrid y todo aquí detrás para que veáis que bonito pero estamos así justo en el sunset en la puesta de sol justo te agarramos en la puesta de sol allá no se mueve tanto el sol no es un es un croma ya sabes lo sé lo sé un abrazo que estés muy bien muchas gracias gracias a vosotros por invitarme un placer adiós chicos adiós a todos hasta luego vamos a ver vamos a ver